¿Cómo era esa canción? Hay una canción que no sé tocar que mi madre me cantaba cuando yo era pequeña en la cocina cuando era súper pequeña, fíjate que tenía como 6 años pues mucho más pequeña que ahora y yo estaba en esa sillita que nos ponen a los niños muy pequeños de esas que tienen como algo delante, con bolitas y tal para que no te muevas ni te caigas y te vas para un lado y mi madre cantaba la canción de Alfonsina y me gustaba mucho, me acabo de acordar y había otra canción que también me cantaban que era... ¿Sabes cuál es? ¡Buenos días! Sí, pero no en inglés Me recuerda un programa que no me mola Con todo lo respeto Es que no veo la tele Pero no me pides Y tú, tú, tú y tú dí givir tu mano y yo me y tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!